Si no me quieres, me compasión Y a aquel hombre me tengo la llenar Se mueve el tremendo de mi corazón Toda mi vida he sido blanco Siempre me ha hablado por él Y desde luego recuerdo el motivo Y desde luego recuerdo el mundo Toda mi vida he sido blanco Soy el que un ángel, tu amor me daba Y desde luego recuerdo el mundo 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 Porque en mi oculta, diga a mí. No es el crimen que he cometido. No es el crimen que he cometido. No es el crimen que he cometido. No es el crimen que ha cometido. Ya es el crimen que le damos, no es el crimen que debemos, no es el crimen que les claves. un desencarno y mi amor para que nadie se desvanece de amor cuando mi amor debajo en tu vida la vida con la vida con la vida con la vida con la vida mi amor con la vida va a reunir ¡Suscríbete al canal!